Muchas gracias a todos por estar aquí. Hay tantas organizaciones y tantas personas a quien agradecer. Así que voy a comenzar este webinario. Primero que nada, quiero agradecer a nuestro coorganizador, el Canadian Foreign Policy Institute. Y gracias a las organizaciones de sociedad civil, coaliciones y redes y sindicatos con los que agradecemos mucho su apoyo y cuyos nombres aparecen en la diapositiva. La conversación de esta noche contará con interpretación simontal en español y en inglés. Me gustaría dar las gracias a nuestros intérpretes Tales y Mojde. Entonces, como... Como Mojde nos acaba de dar las instrucciones, tenemos interpretación español al inglés, inglés al español. Yo soy Viviana Herrera, coordinadora del programa latinoamericano en Mining Watch Canada. Y voy a estar moderando la sesión de hoy junto con la directora, con la directora del Instituto de Política canadiense que va a estar aquí en esta parte. Creo que antes de que comencemos, quiero reconocer que estamos sobre tierras indígenas y quiero invitarles a reconocer el territorio en el que están. Yo estoy en tierra robada de la nación Anishinaabe, que también que se llama como conocida como Ottawa. El título de este panel es Canadá cerró sus puertas a la justicia para Mariano Abarca. ¿Qué sigue? El panel de hoy será una oportunidad única y una oportunidad maravillosa para escuchar a la familia de Mariano Abarca y a sus aliades mexicanas y canadienses sobre su lucha por la justicia en Canadá, por el asesinato del defensor del medio ambiente, Mariano Abarca. ¿Y por qué han decidido llevar esta lucha para buscar justicia para Mariano aquí en Canadá y llevarlo a una instancia internacional? El señor Abarca, Mariano Abarca, era un querido líder comunitario y defensor de los derechos humanos. Como muchos otros líderes medioambientales de todo el mundo, se enfrentó a amenazas e intimidación por denunciar violaciones de derechos humanos y daños medioambientales relacionados con proyectos mineros canadienses. En el 2009, Mariano fue asesinado impunemente por denunciar abusos contra los derechos humanos y medioambientes relacionados con el proyecto minero Payback, propiedad de la empresa, empresa canadiense Blackfire Exploration. Durante más de 14 años, la familia de Camariano Abarca y sus simpatizantes mexicanos y canadienses han presentado peticiones e impugnaciones legales para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen en México, pero también aquí en Canadá. Por ejemplo, José Luis, el hijo de Mariano Abarca y sus aliados mexicanos, como el Movimiento de Personas Afectadas por Minas, Rema y otros mundos Chiapas vinieron a Canadá en 2018 para presentar una queja ante el Comisionado de Integridad del Sector Público en un esfuerzo por iniciar una investigación sobre si las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá en la Ciudad de México pusieron a Mariano bajo un riesgo mayor. El comisionado se negó a investigar la conducta de la Embajada en este caso y el Tribunal Federal de Apelación de Canadá confirmó la decisión. En enero del 2023, solo hace unos cuantos meses, el Tribunal Supremo de Canadá denegó la autorización para apelar la decisión, cerrando la puerta a cualquier investigación por parte de Canadá. De esta manera, denegó la justicia nuevamente a la familia de Mariano. Esta semana, José Luis, el hijo de Mariano Barca y un representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Rema, están de vuelta en Ottawa. Están aquí conmigo. Vuelven con un objetivo muy concreto, es presentar una denuncia contra Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia presentada el viernes pasado, solo hace unos cuantos días, por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, Jacob, alega que Canadá incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando la Embajada canadiense en la Ciudad de México presionó a las autoridades mexicanas para que impulsaran un proyecto minero canadiense a pesar de tener conocimiento de amenazas relacionadas con la vida de Mariano. Hoy escucharemos más sobre todo esto directamente de parte de José Luis, Esperanza Salazar, de Rema, están aquí conmigo en Ottawa y de Lea Gardner, una abogada con Jacob que se une a nosotros desde Montreal sobre la impunidad y la falta de rendición de cuentas en torno a este caso y también sobre el papel de la Embajada canadiense en poner en riesgo la vida de Mariano. Pero también y probablemente más importante, la larga lucha por la justicia tanto en México como en Canadá para nuestro diálogo de panel hoy tendremos tres oradores como mencionamos y van a tener 10 minutos cada uno para dar sus discursos y después vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Pero antes de comenzar quisiera, quiero comenzar con un video corto. Esto es solamente un video de muchos videos de un proyecto por la doctora Adelina Margarita Campos y este es un proyecto sobre mujeres en resistencia a la minería canadiense en México, específicamente en Chico Mucelo, Chiapas. Y este video junto con cuatro o cinco otros videos identifica preguntas claves que vamos a tratar de responder durante el webinario de esta noche. Este video también es un tributo a Mariano Abarca y después de este video vamos a a nuestros oradores invitados van a compartir con nosotros sus historias para buscar justicia en Canadá. Creo que el video ya está en la pantalla. Yo me siento feliz de vivir aquí en Chico Mucelo porque para nosotros nuestro pueblo es el mejor con sus dos ríos uno caliente y el otro el frío y no es como en la ciudad que hay que comprar todo. Tenemos nuestros arbolitos de limón en nuestro patio y si no tiene el vecino. Nos da alegría vivir aquí. Por eso cuando supimos de la minera dijimos ¿cómo es posible que venga gente de fuera a destruir eso que Dios nos dejó? Nos dio coraje incluso fuimos a ver los grandes agujeros las máquinas duele ver y más coraje porque cuando les preguntamos ¿por qué se estaban llevando eso? Nos dijeron lo que llevamos no tiene precio no vale todo empezó con el frente cívico Don Mariano estaba con lo de la luz que era muy cara y de ahí lo de las minas entonces tapamos la calle para que no pasaran los carros allí donde salían con los que es la varita íbamos a Grecia a reunir a la gente pero estaban divididos la mitad a favor y la mitad en contra creo que recibían 150 pesos por persona y pensamos venderse por eso nosotros luchamos porque escuchamos comentarios de que hay enfermedades muchos niños salieron enfermos les salió mucha roncha los arroyos se secaron y mucho pescado se murió por eso no queríamos que saquearan lo de la mina estábamos contentas allí en la calle allí hacíamos comida yo no sentía miedo de que me llevaran a la cárcel si no estábamos haciendo cosas malas algunas decían que éramos revoltosas unas locas puras viejas revoltosas tiene don mariano decían que tienen que sacar con estar tapando la calle que no tienen que hacer en sus casas tenemos pero esto es interesante para nosotros decíamos el día que mataron a don mariano estuvo aquí pasaron dos motos que lo estaban como que lo estaban vigilando estuvo platicando allí hasta parece que lo veo traía el gorbojo así le decíamos a su jefe tardó para irse estaba yo metiendo el pabellón en mi cama y entonces suena el teléfono que mataron a don mariano yo sentí que me caí aventé el celular salgo corriendo venía la comadre susana caminando en el boulevard le grito comadre comadre mataron a don mariano también ella cayó allí nos dolió una pérdida grande lo sentimos bastante me hablaron para decirme si quiere le puedo sacar un amparo porque ustedes vienen en la lista donde dicen que las van a llevar que me lleven dije no matamos ni robamos estamos peleando algo de nuestro mismo pueblo y nos decían te van a matar que me maten pues por algo bueno será voy a quedar en la historia les decía yo es por una lucha justa después seguimos con Luis fuimos a México a pedir que se hiciera justicia por la muerte de don mariano a la embajada de canadá porque habían matado a un gran hombre a un gran luchador perdimos a nuestro líder pero también se logró que se fueran porque ya no siguieron y aunque la pérdida de don mariano fue dolorosísima uno se siente feliz porque ya quedó en paz aquí y no pasó como en San Luis Potosí que se secaron sus ríos y no hay nada de agua ese fue nuestro video un video muy poderoso que realmente menciona cuestiones muy importantes en cuanto a la resistencia a la minería en Chico Muselo pero también como dije antes del video será un tributo a la vida de mariano y defensa la protección del territorio ahora vamos nos va a acompañar José Luis Abarca el hijo de mariano Abarca que nos va a contar sobre la lucha muy larga por la justicia que su familia ha estado llevando a cabo desde el 2009 así que gracias José Luis por estar aquí está aquí en Ottawa desde Chico Muselo es muy lejos así que estamos muy agradecidos que venga a Ottawa y que comparta con nosotros canadienses sobre la importancia de llamar al gobierno canadiense para hacer responsables a estas compañías por la embajada canadiense en México y su rol en el asesinato de Mariano Abarca José Luis gracias buenas tardes hace cinco años llegué a Ottawa con compañeros de la red mexicana de afectados por la minería y otros para anunciar la denuncia administrativa que interpusimos al comisionado para la integridad de la administración pública de Canadá en ella exigimos una investigación sobre las acciones y las omisiones de la embajada canadiense en México porque consideramos que aumentaron el peligro que corría mi padre Mariano Abarca en las semanas y meses antes de su asesinato desde 2008 mi padre inició una lucha junto con otros luchadores y luchadoras en el pueblo de Chicomocelo para evitar que la empresa minera canadiense Black Fire contaminara el agua y la tierra por la explotación del mineral Barita esta operación minera generó mucha preocupación en la comunidad despertando una resistencia a esta actividad que se ha mantenido desde entonces en particular una resistencia en particular la mina generó erosión pérdida de fuentes de agua sedimentación en otras fuentes de agua mortalidad en ganado que pastaba río abajo además operó a través de la corrupción del presidente municipal buscaba generar división divisiones sociales y cuando esto no funcionaba enviaba a su grupo de choque para intimidar a quienes denunciaban su operación minera como mi papá por lo tanto como líder comunitario la lucha de mi padre la desarrolló bajo amenazas y ataques que recibió tanto él como mi familia incluyendo los golpes que ambos nos propinaron trabajadores de la empresa en el 2008 en agosto del 2009 mariano abarca fue detenido durante ocho días por acusaciones falsas interpuestas por un representante de la empresa minera y posteriormente fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 durante todo el tiempo que blood fire operaba en chicomselo la embajada tuvo un conocimiento significativo del descontento de la población local con la empresa y también tuvo información sobre mi padre y los riesgos que enfrentaba de hecho mi papá viajó con otros con otras personas de chicomselo en julio del 2009 para manifestar sobre lo que estaba pasando en torno a la mina de blood fire frente a la embajada canadiense hablando de los impactos negativos y ambientales y sociales además de las amenazas que había recibido en documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitud bajo la ley de acceso a la información pudimos darnos cuenta que la información que tuvo la embajada fue muy detallada y empezó aún antes de que la mina entró en operación también pudimos darnos cuenta que la que la empresa consideraba esencial el apoyo de la embajada por ejemplo en un correo al que pudimos acceder de la empresa de la empresa a la embajada después de lograr un permiso de explosivos dijo no lo hubiéramos logrado sin su ayuda al venir a presentar nuestra denuncia en Canadá nuestras expectativas eran que las autoridades canadienses hubieran dado una respuesta favorable sin embargo nos hemos encontrado aquí con la misma falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso con que nos hemos topado en México en donde vivimos en un contexto de impunidad por las empresas y quienes las apoyan esta falta de respeto y de seriedad es aún más grave hoy en día cuando nos encontramos en la región fronteriza de Chiapas en una situación de terror por disputa por control territorial entre grupos del crimen organizado que busca control del corredor de mercancías y sustancias ilícitas entre México y Guatemala y que también ha entregado ha entrado gente armada para saquear minerales anteriormente extraída por Black Fire en los últimos dos años han aumentado los robos las extorsiones el despojo de otros medios de vida los secuestros las desapariciones forzadas el reclutamiento forzado las amenazas de muerte feminicidios y asesinatos recientemente por lo menos tres mil personas han sido forzadas al desplazo es una situación de zozobra que nos perjudica a todos inclusive la posibilidad de permanecer en nuestras comunidades sin embargo la comunidad la continuidad de la impunidad el contubernio entre estos grupos con diferentes niveles de gobierno y la falta de respuesta efectiva para poner freno a ello genera mucha incertidumbre sobre todo con esto se puede resolver sabemos que esto está pasando en cada en cada vez más regiones del país que también son ricos en minerales y otros bienes comunes donde se van vaciando las comunidades mientras siguen operando las empresas cuando por encima hay gobiernos extranjeros como Canadá que promueven sus inversiones sin volcar a ver los enormes daños que conlleva ni el contexto de violencia en lo cual opera nos deja realmente en una situación de indefensión frente a todo esto mi familia considera aún más importante seguir levantando la voz para buscar justicia por parte del gobierno mexicano y del gobierno canadiense por lo que le pasó a mi padre y mi comunidad porque no queremos que siga sucediendo especialmente frente a las condiciones que estamos viviendo ahora de tanta violencia y frente a los daños a largo plazo que siempre acompañan la minería es realmente necesario que Canadá deje de proporcionar apoyo a la codicia empresarial que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo queremos que nuestra comunidad que nuestra denuncia en contra Canadá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ayude a demostrar y argumentar esto para establecer la responsabilidad que tiene Canadá lo cual sabemos es lejos de ser el único caso gracias muchas gracias José Luis interamericano solo una información para asegurar porque el siguiente es y va a estar hablando sobre lo que José Luis mencionó en su presentación es decir la queja a la Comisión Interamericana pero antes de eso quiero decir que es una abogada en el Comité Ejecutivo del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa que ayudó a traer esa queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Jacob es una clínica legal basado comunitario basado en Canadá y Jacob ayuda a llevar a la responsabilidad a corporaciones al dar apoyo legal a comunidades que están afectadas negativamente por la extracción de recursos a nivel internacional entonces Lía muchas gracias por estar aquí con nosotras han sido unos días muy atareados estuvo con nosotros ayer en Ottawa que lanzamos una conferencia entonces muchas gracias de nuevo por unir a nosotros gracias Viviana y disculpen de antemano si escucharon mi entonces estoy aquí desde Montreal en el territorio no cedida de perdón no escuché el nombre del territorio indígena donde está ella voy a hablar de la denuncia en sí porque la presentamos que dice y que esperamos que salga de ella entonces presentamos esta queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque creemos que Canadá tiene una responsabilidad significativa por lo que le ocurrió al señor Abarca y debe rendir cuentas bajo ley internacional de derechos humanos como mencionó José Luis la familia Abarca ha intentado durante años que Canadá investigue este caso y que implemente cambios de política para asegurarse de que eso no vuelva a suceder en 2018 presentaron una queja oficial ante el Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá pidiéndole que investigara la conducta de la Embajada en el periodo de dos años previo al asesinato de señora Abarca el Comisionado se negó a investigar y los tribunales canadienses confirmaron esta decisión una de las razones que dio el Comisionado por no investigar fue que el personal de la Embajada no tienen que seguir las propias políticas de responsabilidad social corporativa propias de Canadá que estaban vigentes que esas eran solamente voluntarias cuando acudimos al Tribunal Federal los abogados del gobierno incluso argumentaron que Canadá no tiene ninguna obligación legal de garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en el extranjero entonces para nosotros el punto de vista que los compromisos internacionales de Canadá en materia de derechos humanos son voluntarios para los funcionarios canadienses que promueven la minería en los países en vías de desarrollo es increíblemente problemático y nosotros argumentamos en la petición que eso ayudó a crear la situación que condujo al asesinato del señor Abarca entonces la embajada ayudó a poner el archa al proyecto y defendió enérgicamente a la empresa sin llevar a cabo ninguna diligencia debida en derechos humanos ni tomar en cuenta el contexto que José Luis explicó y ni siquiera considerando la opinión de las comunidades afectadas y nosotros argumentamos que esto aumentó el riesgo para la vida de señora Abarca por ejemplo José Luis mencionó algunos de estos pero creo que es importante detallarlos todos el documento acceso a la información de documentos muestran que la embajada ofreció bastante apoyo a la empresa incluyendo organizaciones organizando reuniones con funcionarios locales ayudando a conseguir un permiso de explosivos que fue muy necesario y abogando con frecuencia en nombre de la empresa continuaron con este apoyo incluso cuando el señor Abarca fue a la embajada y les dijo directamente que los trabajadores de la mina le estaban amenazando a él y a otros líderes de la sociedad poco tiempo después la empresa presentó una denuncia penal en contra de Mariano Abarca y la policía mexicana lo detuvo durante unos ocho días sin cargos la embajada la embajada recibió en ese tiempo como mil cuatrocientos correos electrónicos explicando quién era él y expresando preocupación por su seguridad mientras él estaba detenido la embajada envió un correo electrónico a los funcionarios mexicanos en el que sugiere que los grupos asociados al señor Abarca podrían estar planeando una toma violenta de las instalaciones de la mina y como un mes antes de que fuera asesinado cuando las tensiones estaban en su más alto nivel y la comunidad se quejaba de las amenazas de trabajadores armados de la mina la embajada organizó una delegación de alto nivel de tapas para presionar a los funcionarios para que siguieran apoyando al proyecto y contrarrestando las protestas parece que nunca mencionaron a los oficiales mexicanos la importancia de mantener a salvos los líderes comunitarios unas semanas más tarde el señor Abarca denunció a la policía mexicana que un trabajador de la mina le había prometido quebrarle la madre a plomazos y poco tiempo después fue asesinado la denuncia sostiene que una vez que la embajada supo que él corría peligro no hicieron nada para protegerlo y de hecho aumentaron el riesgo en los meses anteriores a su muerte Canadá nunca investigó ni proporcionó un vía de recurso en Canadá y también argumentamos que de esta manera el gobierno canadiense violó el derecho a la vida de señora Abarca y los derechos conexos en virtud del derecho internacional de derechos humanos cuatro personas relacionadas con la empresa fueron detenidas tras su asesinato creo que hubo una condena pero que fue anulada los jueces mexicanos ordenaron al fiscal de Chiapas que reabriera la investigación pero parece que le hicieron caso omiso a ese orden así que ni una sola persona ha rendido cuentas por esta tragedia y tampoco parece que Canadá haya aprendido nada de ello la violencia vinculada a minas canadienses en los países en desarrollo es un problema generalizado desde hace bastante tiempo no se trata de un caso aislado y sin leyes más estrictas los funcionarios canadienses van a seguir siendo implicados en esta violencia como demuestra el caso Abarca entonces esperamos que esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a empujar a Canadá a tomar medidas inmediatas para poner fin al apoyo a las minas canadienses en el sur global que están vinculadas a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos y esperamos que también empuje al gobierno de Canadá comprometerse con la familia de Abarca y sus simpatizantes a ofrecer una reparación por los daños sufridos también esperamos que anima a Canadá a adoptar finalmente normas una normativa industrial eficaz he mencionado las directrices voluntarias de responsabilidad social corvautiva que existían en el tiempo que se asesinó asesinaron a señora Abarca pero desde 2009 Canadá ha creado nuevas directrices de responsabilidad social corporativa y el nuevo defensor del pueblo canadiense para la empresa responsable e incluso una nueva política de protección de los defensores de los derechos humanos como el señor abarca abarca y se llama las directrices voces en peligro pero el problema con todo eso en mi opinión es que siguen siendo voluntarios los que los hace ineficaces inefectivos incluso podrías decir que son perjudicales porque están haciendo un trabajo de relaciones públicas para esta industria extractiva increíblemente dañina mientras que no hacen nada para realmente regularlo entonces estamos esperamos que esta denuncia empuja a Canadá apruebe una legislación obligatoria sobre diligencia de vida en materia de derechos humanos hay una ley c-262 de respeto a empreciar de los derechos humanos que se encuentra actualmente en el parlamento también esperamos que impulsa a Canadá a reforzar su política de apoyo a los defensores de derechos humanos en riesgo creando mecanismos que garanticen que los funcionarios públicos realmente lo cumplan eso es todo por ahora gracias muchas gracias Lía por ese contexto legal tan importante sobre la petición eso es algo que a veces puede ser complicado entender antes de que continuemos a nuestro último panelista quisiera recordarles a todos que hay una caja de preguntas y respuestas y si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas siéntanse en libertad de ponerlo ahí y colectivamente las vamos a recopilar y responder al final del webinario después de estas presentaciones entonces sin más quiero presentar a Esperanza Salazar Esperanza es parte de la red mexicana de personas afectadas por la minería una organización que acompaña las comunidades que resisten la minería y para exigir responsabilidad y sin el asesinato de Mariano abarca han acompañado a la familia en su lucha por la justicia por este crimen Esperanza también es miembro de una organización que hace investigaciones documentación compartir información y desarrolla relaciones con aliadas estratégicas para procesos locales de organización basados en participación equitativa e intercambio de conocimiento con comunidades que son afectadas por proyectos extractivistas en la región en México Esperanza de nuevo como José Liz muchísimas gracias por venir desde México sé que ha sido un viaje muy largo para llegar a Canadá y solo quería preguntarte he dado la experiencia de Rema que acompaña a las comunidades y el hecho de que sabemos que México se conoce como uno de los países más afectados por la minería en Latinoamérica siendo uno de los países con el mayor número de defensores de derechos humanos y de defensores del medio ambiente que son intimidades en la región ¿cómo es que Rema ha estado impactando los impactos de minería canadiense en México y qué cree usted que esta lucha por la justicia por Mariano nos ha mostrado en cuanto a la minería canadiense en México Esperanza bienvenida y gracias ¿qué tal? muy buenas tardes pues como ya lo dijeron Mariano abarca estamos solicitando acá su justicia estamos regresando nuevamente y nos apena y nos da muchísimo coraje también el que el que el gobierno canadiense ni siquiera tenga la voluntad de abrir una una investigación para este caso el asesinato de Mariano abarca como ya también lo dijeron no significa algo inusual aislado o accidental refleja fielmente un patrón de conducta que incorpora varios elementos de una política basada en el manejo y generación de los conflictos mineros esto incluye la criminalización el hostigamiento las amenazas y campañas de desprestigio la represión y el asesinato en contra de las y los defensores de la vida y el medio ambiente en los territorios afectados por esta actividad tan destructiva este patrón lleva años siendo aplicado en México y toda América Latina en donde intervienen empresas los tres niveles de gobierno así también gobiernos como Canadá a través de su embajada y cuerpo diplomático para garantizar la inversión en particular para nosotras y nosotros en REMA la experiencia que se tuvo con Blackfire en Chicomucelo Chiapas es un ejemplo de la forma que las empresas mineras operan para romper el tejido social y lograr entrar en los territorios en este caso como con mucho apoyo por parte de la embajada canadiense contrario al discurso del gobierno y bueno quiero ver un poco que se vea un poco la diapositiva aquí podemos ver en la diapositiva incluso hasta el cheque que el presidente expresidente municipal recibió por parte de la empresa parece que no fue el único y tampoco no fue el único gasto parece que también recibieron boletos de avión y otras cosas para sus familias esta es la forma en la que las empresas entran a los territorios dividen enfrentan a grupos utilizan grupos de choque para imponer sus proyectos y aquí es importante decir como la embajada la embajada canadiense tuvo un papel un rol muy importante para la defensa de su empresa porque sabían perfectamente la embajada que Mariano estaba amenazada más de 1400 cartas y correos electrónicos le llegaron a la embajada para que para exigir la seguridad de Mariano y sin embargo siguen diciendo que no que no tienen responsabilidad contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y a la responsabilidad social empresarial este caso demuestra el singular interés del gobierno de Canadá en promover y proteger el capital canadiense en el curso de su revisión en las cortes federales el gobierno se defendió argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de derechos humanos la poca seriedad y la poca profundidad con la que se ha tratado este proceso revela además un desprecio y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera dando preferencia al enriquecimiento principalmente de unos pocos empresarios a costa de la vida la sangre la seguridad y la naturaleza junto con la presencia de muchas y muchos aliados presentamos la denuncia original en febrero de 2018 directamente en la en la oficina del comisionado para la integridad y la administración pública de Canadá sin embargo unos pocos meses después el comisionado negó abrir una investigación diciendo que sus políticas de responsabilidad social empresarial las declaraciones de representantes del gobierno y el compromiso ante la ONU de Canadá con la protección de las y los defensores de derechos humanos no son políticas y esto es lo que dijeron ellos textual no son políticas oficiales del gobierno de Canadá y no parecen dictar acciones específicas que la embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente por lo que la embajada no estaba obligada a seguirlas y en consecuencia no se justificaba ninguna investigación la corte federal y posteriormente la corte federal de apelaciones sostuvieron esta decisión para ello decidieron casi nulo hicieron perdón casi nulo el análisis de toda la información que habíamos proporcionado sin embargo el juez federal Boswell admitió y estas son sus palabras sin duda a los solicitantes les hubiera gustado que la embajada hubiera actuado de cierta manera y tal vez el señor Abarca no habría sido asesinado ante la corte federal de apelaciones intervinieron tres grupos amnistía internacional Canadá abogados canadienses para el desarrollo de derechos humanos internacionales y el centro para la libre expresión de la universidad de Ryerson argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional de investigar y garantizar un remedio efectivo y argumentaron también que la ausencia de una investigación podría socavar la confianza que el público tiene en la administración pública sin embargo nada de esto fue tomado en cuenta al final la Suprema Corte de Canadá no admitió nuestra solicitud de revisar el caso a pesar de su importancia para las defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental de cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo y el peligro cada vez más grave en que se encuentra México es ya uno de los países más peligrosos para defender la tierra y el territorio pero la promoción incondicional del gobierno canadiense para sus empresas mineras y el vacío en términos de prevención y procuración de justicia es especialmente grave ante la profundización de la violencia extrema en recientes años en México en partes del país que han visto una escalada tremenda de asesinatos desapariciones y desplazamiento forzado se pueden se pueden encontrar empresas mineras canadienses operando y expandiendo sus operaciones en tal contexto la promoción diplomática de la inversión minera por la embajada el ministerio de relaciones exteriores o el propio primer ministro tal como lo hizo durante su visita a México a inicios de este año magnifica nuestra impresión de que la vida en nuestros países del sur realmente no vale nada para el gobierno de Canadá mientras aún pueden seguir operando las empresas que se capitalizan en sus bolsas de valores el ejemplo más reciente es la solicitud que Trudeau hizo a AMLO presidente de México solicitándole que atendiera a un par de empresas que operan en Guerrero y que se estaban quejando de ser extorsionadas esta reunión culminó en una respuesta rápida y favorable por parte del presidente mexicano ninguno de los dos mandatarios tomaron en consideración que los asesinatos desapariciones desplazamiento forzado secuestro y extorsión amenaza la vida de toda la zona centro del estado de Guerrero en donde operan empresas mineras como Tórex Gold y Equinox Gold a pesar del terror que azota estas y otras zonas mineras el gobierno canadiense sigue promoviendo sus inversiones sin importar qué significa para la gente ya es hora de que la vida y el bienestar de las comunidades y los trabajadores estén por encima de la descarada complacencia con la con la devastadora industria minera por todo esto reafirmamos nuestro compromiso de continuar con este proceso que ahora se lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde esperamos lograr una respuesta que se dirija a algunos cambios de fondo que empiecen a remediar injusticias como la división comunitaria corrupción desplazamiento destrucción desigualdad destrucción ambiental mayor pobreza contaminación irreversible agotamiento de las fuentes de agua enfermedad alcoholismo drogadicción vandalismo prostitución violencia represión y muerte además reafirmamos un compromiso con la prevención de la violencia y la destrucción que conlleva la minería en los territorios en donde se instala muchas gracias hola a todos gracias gracias Viviana Viviana por favor sigue lo iba a decir eso exactamente te quería invitar gracias por estar ahí lista y muchas gracias como dije al inicio ella va a moderar las preguntas y respuestas veo que ya hay preguntas entonces por favor adelante y Bianca es de institutos de política muchas gracias Viviana gracias a José Luis Esperanza y Lea por estas presentaciones tan iluminadores e importantes y para la lucha para justicia para Mariano Abarca y todo la impunidad increíble que hemos escuchado sobre de las de las minas compañías mineras canadienses es muy esperanzador ver que hay cobertura en los medios y que haya atención de la sociedad canadiense bueno ahora estamos con las preguntas y respuestas muchas gracias al público por estar aquí es muy bueno ver todo este interés voy a empezar con una pregunta de Rick que quiere saber ahora después de que Blackfire abano la mina al cielo abierto ha habido algún esfuerzo para remediar el daño ocasionado por parte de los gobiernos algunos de los panelistas podrían contestar y por favor pongan sus cámaras para para que los podamos ver y tener una conversación ¿Lea es algo que tú puedes hablar al respecto? No no yo no puedo contestar eso Esperanza José Luis ustedes tienen saben algo después de que Blackfire abandonó la mina cielo abierto bueno sabemos que no hay no hay ningún por supuesto ninguna reparación y no solo eso ahora como ya lo mencionó José Luis pues la violencia se ha incrementado enormemente entonces esto son es parte de los estragos que dejó esta empresa minera y este después del del evento sucedido por la muerte de mi padre este pues no hemos tenido alguna reparación del año en cuanto a a la muerte de mi padre creo que al contrario hemos tenido que este continuar no exigiendo la reparación del año siguiendo justicia gracias esperanza y José Luis la siguiente pregunta que tenemos es de Carlos que pregunta para la señora Salazar quiere saber si han recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recorrido a alguna de esas comisiones no sé si esperanza usted sabe algo de esta pregunta Bianca puedes repetir la pregunta si la pregunta es ustedes han recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo tampoco estoy segura si entiendo la pregunta pero si algunos de los panelistas quieren hablar sobre la petición que ya empezaron la petición sí derecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México y también pues lo que se está haciendo en este momento de interponer una queja la primera fue contra el gobierno mexicano y ahora es contra el gobierno canadiense gracias la siguiente pregunta es sobre las autoridades mexicanas donde están las autoridades mexicanas en todo eso el que pregunta dice es responsabilidad del estado mexicano proveer estado derecho y seguridad a sus ciudadanos entonces donde están las autoridades mexicanas en todo eso Lía quieres contestar algo sí claro puedo decir que Canadá y México son responsables mutuo a ambos de diferentes maneras y la familia abarca y sus familias sí han llevado una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México entonces hay dos peticiones ahora uno contra Canadá y otro contra México yo puedo hablar sobre el argumento técnico de cómo puede haber dos responsabilidades compartidas si tenemos tiempo sí entonces en el sistema interamericano los países pueden ser llevados a la responsabilidad por derechos por violaciones a derechos humanos en otros países miembros cuando la cuando el país impune tiene jurisdicción sobre esa persona entonces jurisdicción en contexto de el sistema interamericano de derechos humanos quiere decir que ejercen algún tipo de responsabilidad del estado o autoridad del estado que pueden tener control efectivo sobre esa persona entonces eso puede ser ejercer influencia significativa sobre derechos protegidos directamente o indirectamente con terceros sobre todo cuando se puede prever daño severo personal como violaciones de la integridad corporal o violaciones al derecho de vida sobre todo si la persona que están molestando es alguien que es un defensor de derechos humanos como era María Navarca entonces argumentamos que el gobierno canadiense se involucró fuertemente en el conflicto minero y tenían influencia sobre la compañía sobre oficiales mexicanos y sabía que el señor Abarca era un defensor de derechos humanos y que había una amenaza a su vida entonces decimos que por eso tenía el gobierno canadiense una obligación de proteger su vida además de la obligación del gobierno mexicano muchas gracias por hablar los aspectos legales de eso Viviana José Luis perdón Esperanza quieren agregar sí pues la pregunta es dónde estaban lo que están haciendo las autoridades mexicanas están haciendo lo mismo que las autoridades canadienses están negando la justicia para la comunidad para los pueblos y están apoyando a las empresas y están cubriendo la cara de las empresas con sus falsas soluciones y con sus mecanismos de sus mecanismos de responsabilidad corporativa entonces lo mismo justamente por eso estamos acá porque ni el gobierno mexicano ni el gobierno canadiense han querido apoyar en este sentido es totalmente burdo el que el que las empresas se quejan y al día siguiente tienen respuesta al gobierno mexicano y al día siguiente tienen respuesta al gobierno canadiense entonces pues estamos en una guerra una guerra sin cuartel gracias tenemos una pregunta que dice si los panelistas pueden explicar clarificar qué ofensas cometen las compañías mineras y cómo se conectan los carteles a eso mi padre estaba se estaba manifestando de manera pacífica algo simbólico en cuanto a a las violaciones que estaba haciendo la empresa minera sin ser consultado a los pobladores de las comunidades y de la misma forma la contaminación que se estaba provocando como también las amenazas que recibió él y la familia y otros compañeros que estaban en contra de la mina por ello este la empresa minera tenía un grupo de choque un grupo de guardaespaldas que este estaban armados y que hacían el trabajo sucio de intimidar a la población y que estas y que estas personas pues están ligadas al narcotráfico al tráfico de armas y el tráfico de droga toda vez que estas personas están involucradas en ese entorno bueno esto también no es algo aislado es algo que está sucediendo en todo el país en los lugares donde donde el crimen organizado está pues desplazando comunidades enteras donde está donde hay tantos desaparecidos tantas y tantos asesinados pues tienen que ver con territorios donde los proyectos extractivos se están imponiendo están imponiendo entonces hay un contubernio muy claro entre los gobiernos las empresas y el crimen organizado para desplazar de los territorios a las comunidades y para poder apoderarse despojarlos y apoderarse del territorio para explotar muchas gracias esperanza entonces tenemos una pregunta sobre el tour que están haciendo ahora en Canadá con la familia y los aliados Lisa quiere saber si Rema Abarca Gardinev han podido hablar con miembros del parlamento y que tanto apoyo parlamentario hay para reformar la legislación para hacer que las leyes sean obligatorias y no voluntarias no sé si han estado siguiendo el tour pero Lía si sabes algo al respecto nos gustaría saber si muy bien realmente no sé que va a estar en la agenda del parlamento hemos si nos hemos reunido con algunos miembros del parlamento ayer y hoy con el bloque NDPN los partidos de oposición y parece haber interés hay dos partidos de oposición pero el empuje para regulaciones que sean obligatorios y no voluntarios tiene mucho tiempo y parece ser un asunto muy difícil de de hacer que el parlamento actúe al respecto pero también hay un movimiento de sociedad civil y América Latina muy fuerte empujando para eso entonces tengo la esperanza que esto ocurra en algún momento José Luis cómo va el tour este sí hemos estado participando este con parlamentarios de igual forma con otras ONGs visibilizando este esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la participación que mantuvo la embajada canadiense con la empresa minera y la omisión clara de aquí de las leyes canadienses en cuanto a la transparencia o la participación de la embajada como los actos de corrupción que este se dieron en su momento este pues creo que mañana estaremos viajando de regreso a a México pero ha sido muy muy provechoso nuestra instancia y sobre todo este creo que estamos cumpliendo con nuestras expectativas de que esto se dé a conocer ante todos los medios para este visibilizar la nuestra petición esperanza sí bueno pues hemos tenido como como ya lo mencionaron varias reuniones tuvimos una con la asesora de la ministra de economía en mar mar en y y bueno pues no fue ninguna sorpresa por supuesto que que nos empezaran pues a presumir que que tienen pues sus sus mecanismos no sus mecanismos como como el de el ombudsperson y y que y que bueno están tratando de hacer una ley contra la esclavitud y que entonces de alguna manera esta ley va a continuar digamos poniendo dientes para que para que esta oficina del ombudsperson pueda actuar mejor sin embargo bueno hicimos le hicimos ver claramente que que no estamos de acuerdo con esos mecanismos que nos parece que son justo mecanismos más bien para para legitimar el despojo y por otro lado pues nos pareció que si teníamos que decir que mientras ella nos está diciendo que lo que quieren hacer es respetar los derechos humanos y que quieren mejorar por otro lado sabemos que que la misma ministra en pues estuvo en México cabildeando para que las empresas mineras pudieran estar en una mesa de negociación con el gobierno mexicano pues sentimos nosotras y nosotros que pues para para poder pues revisar la la propuesta bueno la nueva ley minera y pues que que ellos puedan ir acomodándose de alguna manera a esa ley que por supuesto sabemos que es una ley que no que no está no está dando mucho para que las comunidades se puedan defender muy por el contrario creemos que que hay cosas verdaderamente terribles como el que se se ponga a bueno que la que que las comunidades ahora tengan que ser consultadas las comunidades indígenas sobre todo porque sabemos que es una trampa que las las consultas se hacen amañadas que hay este muchísimas formas en las que las empresas han han hecho estas consultas y y no funcionan y por otro lado las consultas no son para decir que la para que la comunidad pueda decir no sino son para la negociación y la ley claramente lo dice que son para beneficiar a la inversión de las empresas gracias esperanza tenemos una pregunta sobre la fundación de mariano abarca jose luis nos puedes contar sobre la fundación su trabajo y cómo lo podemos apoyar si después de del asesinato de de mi padre este formé una fundación ambientalista mariano abarca con el grupo que él tenía este empezamos a hacer acciones locales este en el municipio de chico muselo y de igual forma este también este manifestándonos en contra de la minería y teniendo la participación con con rema en este caso otros mundos chiapas este pero fue formado con con el grupo que pertenecía a este o que tenía este mi padre gracias entonces gente en casa por favor investiguen más sobre la fundación mariano abarca y cómo poder apoyarla y voy a poner un enlace para eso en el chat la siguiente pregunta que tengo se entregó de antemano y está dirigida hacia el día que hace que esta sea una petición original o nueva yo diría que lo primero es que estamos hablando sobre obligaciones extraterritoriales estamos argumentando que Canadá tenía la obligación en la ley internacional de derechos humanos de hacer todo lo que podía prevenir el daño en contra del señor abarca que era defensor de los derechos humanos entonces está el aspecto extraterritorial también supongo que está enlazado entonces el hecho de que el señor abarca estaba fuera de Canadá y también la cuestión de la embajada canadiense creo que esta fue la primera queja con la comisión interamericana que pone las acciones de la embajada canadiense bajo pregunta en contexto de la diplomacia económica en latinoamérica entonces es única en cuanto a los hechos pero también está empujando a las leyes de derechos humanos internacionales hacia adelante en cuanto al reconocimiento de la importancia de obligaciones extraterritoriales para los estados en el contexto del sector extractivo cuando estos estados digo países ricos como Canadá donde estas compañías mineras se localizan y están financiadas y están apoyadas públicamente gracias leía tenemos una pregunta sobre AMLO y el gobierno mexicano carlos quiere saber cuál ha sido la reacción por parte de alejandro encinas y las la secretaría de gobernación o por parte del presidente lópez algún algo que hayan dicho ellos no no puede repetir la pregunta sí cuál ha sido la reacción ante este caso si es que ha habido alguna por parte de alejandro encinas en la secretaría de gobernación o por parte del presidente lópez obrador y si no ha habido reacción cuáles son los puestos o las opiniones que ellos han tenido sobre estas cuestiones si por parte de las autoridades mexicanas no ha habido ninguna reacción no este comunicado ni nada este en este tema thank you um so uh question una pregunta para esperanza y para alia también si quieren perdón viviana o esperanza alguien quiere decir algo no si que puede hacer el gobierno para proteger a los defensores de derechos humanos y defensoras quiero dirigir esta pregunta esperanza primero y después alia si quiere participar pues yo creo que algo que puede hacer es detener la minería en el país es el el gobierno federal ha estado diciendo que que ya no van a dar más concesiones para que lleguen más empresas mineras pero pues hasta el momento estamos hablando de que tenemos 23 mil concesiones y esta nueva o sea esta reforma que se hizo de la ley pues por supuesto que no no toca a esas 23 mil concesiones la minería va a estar ahora más que nunca a todo a todo lo que da vienen por por todo con todo y por todo decimos si si hubiera algo que pudieran hacer sería prohibir la minería para que estos estas empresas puedan ser incluso que que se les juzgue que que haya un castigo cárcel para quienes están cometiendo pues estos crímenes hacia comunidades enteras que están siendo desaparecidas y coincidimos con los compañeros y compañeras de Colombia que dicen nosotros no queremos ser zonas de sacrificio porque eso se está convirtiendo en zonas de exterminio entonces nos parece que no se ha ido a fondo del problema de la situación de la minería lo que está sucediendo realmente sino se está tratando de ponerle curitas y se hace un gran escándalo de esos curitas como si realmente fuera a haber un cambio verdadero un cambio esperanza lea esperanza lea un pensamiento sobre esto solo quiero decir que en la petición delineamos varias maneras en las que Canadá podría haber ayudado a proteger al señor Abarca había varias maneras en las que podrían haber hecho eso y no hicieron ninguna una de las maneras que se relaciona un poco con el punto de esperanza es hacer diligencia de vida de derechos humanos antes de permitir un proyecto así a seguir adelante entonces la diligencia obligatoria de derechos humanos y también por parte del gobierno canadiense y la embajada canadiense que está abogando por estas compañías si una compañía quiere empezar un proyecto de minería en un área en la que los derechos humanos es un problema donde va a haber un gran riesgo a los derechos humanos y al medio ambiente o si la comunidad dice que no o si no da su permiso entonces el proyecto no debe seguir adelante eso es muy claro en cuanto a otras cosas que Canadá pudo haber hecho en este caso una vez que el proyecto ya estaba sucediendo estoy leyendo de la petición habían podido tomar pasos diplomáticos para alentar a México a proteger al señor abarca podrían haber condiciones en su apoyo a la compañía sus esfuerzos a proteger a los defensores de derechos humanos y también listamos toda una lista de Canadá tiene una política sobre esto es la política de voices at risk en riesgo hay muchas maneras en las que Canadá podría haber ayudado a proteger al señor abarca en este caso contacto continuo e intercambios con defensores de derechos humanos entonces realmente podrían haber hablado con él y recibir la opinión de la comunidad afectada aumentar la visibilidad para defensores de derechos humanos participar con autoridades locales visitar a defensores que están detenidos no visitaron al señor abarca cuando estuvo detenido sin cargos hacer declaraciones públicas en apoyo a defensores de derechos humanos esas son algunas de las cosas gracias y continuando sobre el tema de apoyo y solidaridad última pregunta que voy a poner se la doy primero a José Luis es cómo es que la sociedad civil puede continuar apoyando a su familia mientras usted va de regreso a México Brian quiere saber si hay peticiones que podemos mandar a nuestro gobierno o que podamos firmar si alguien tiene la respuesta pongan en el chat o díganos pero en general cómo podemos apoyarlos bueno antes que nada pues yo creo que la manera de apoyarnos en esta situación que es de mucho mucho peligro es estar no como algún comunicado alguna a las autoridades va a concientizar también este esto de de la minería verdad defensa de los derechos humanos como como hizo mi padre este impulsar este nuestro nuestra petición verdad es muy importante ahorita que hemos llevado a cabo esta esta demanda ante la ante la comisión va a ser muy importante que se que se conozca como también este estar al menos ahorita el apoyo que tenemos con demás organizaciones estar al pendiente de la familia toda vez que estamos en una zona de conflicto y que requiere de mucha mucha atención si yo también quisiera decir que la forma en la que puede apoyar el pueblo canadiense pues es estar por un lado vigilando a sus instituciones exigiendo pues porque son 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 recursos públicos los que se están utilizando por ejemplo en el caso de la embajada pues son recursos públicos son recursos de ustedes quienes están pagando pues para que este tipo de instituciones pues venga a violentar a comunidades y solamente a solapar a las empresas y por otro lado bueno pues hay inversionistas que seguramente nos están viendo y también bueno la población en general que también muchas veces pues a través de las pensiones se se utiliza ese recurso para para invertir en estos proyectos entonces bueno pues queremos asegurarles que su que su inversión pues se va a multiplicar por mucho sin embargo pues tendrían que que razonar o o concientizar un poco de de cuál es el costo el costo pues en en vidas el costo en sangre el costo en 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 seguridad desplazamientos forzados y demás que está viviendo que están viviendo las comunidades en en toda América Latina y estoy segura que en todo el mundo por estos proyectos que se imponen y y que son totalmente violadores de los derechos humanos entonces pues es uno es una una petición que que hacemos y que es importante que el pueblo canadiense también vigile gracias creo que es muy buen buen punto para terminar la discusión es todo el tiempo que tenemos hoy muchas gracias a José Luis Esperanza Lea por favor apoyen el trabajo de nuestros panelistas vamos a llamar a Canadá que tomen pasos inmediatos para terminar el apoyo que hacen le vamos a demandar que exigir que defienden a los a las personas que apoyan los derechos humanos y que podemos decir que no queremos saber que defensores de derechos humanos como María Navarra no están puestos en no sigan corriendo peligro por proteger sus tierras contra las minerías las minas canadienses hay algunas medidas concretas que Canadá puede tomar por ejemplo aprobar legislación obligatoria sobre diligencia de vida en materia de derechos humanos y reforzar la política de voces en peligro creando mecanismos que garanticen que los funcionarios públicos la cumplan realmente y con eso quiero extender mi más sincera solidaridad y agradecimiento a la familia Barca por seguir luchando por la justicia para Mariano una lucha que sabemos que tiene implicaciones para todos los defensores de medio ambiente les deseamos todo lo mejor y les deseamos todo lo mejor recordar a la gente en casa que pueden obtener más información visitando el sitio web justicio4mariano.net para averiguar más detalles acerca de cómo Canadá la Embajada de Canadá en México está aplicado en el asesinato del 2009 de Mariano Barca y las formas de apoyar su trabajo para llevar esta lucha a un ensayo internacional y que se responsabilice el gobierno gracias a Mining Watch Canada por organizar este evento y las numerosas organizaciones que lo apoyaron gracias a las intérpretes por apoyar y gracias a Viviana por su moderación Esperanza gracias de nuevo por sus palabras y su valiente trabajo con Rema Lea gracias por sus comentarios y felicitaciones a JK por presentar esta denuncia y gracias José Luis por continuar la lucha te deseamos justicia para tu querido padre esto es todo para nuestro programa y muchas gracias a todos buenas noches gracias a todos Gracias.